Estamos en el distrito de San Juan de Lurigancho porque aquí el ministro de defensa, Jorge Chávez Cresta, ha confirmado ya el trabajo que va a realizar las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional en el marco de este estado de emergencia declarados no solo en este distrito, sino también en San Martín de Porres y Suyana Piura. Y es que ya ha aclarado que no hay un número exacto de personal del ejército mientras no se eleve el plan de requerimiento de la Policía Nacional. Vamos a escuchar lo que ha precisado. Llevando a cabo el cumplimiento de nuestras funciones en el marco de nuestra competencia. ¿Cuántos efectivos nosotros vamos a tener? Eso será en función del requerimiento y de la misión que tengamos que cumplir en ese momento y en el lugar donde nuestra Policía Nacional a través del sector interior así lo indique. Bien, en otro momento también el ministro de defensa ha indicado cuál sería el trabajo conjunto que va a realizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuáles son? Una de ellas, por ejemplo, el metro que se encuentra cercano a esta zona. En los distritos que han sido declarados emergencia vamos a resguardar estos activos críticos. Esto va a permitir que nuestra Policía Nacional pueda emplear el recurso humano para llevar a cabo su actividad de acuerdo a normas y refuerce su... Así mismo se habló también del control territorial que va a realizar la Policía juntamente con las Fuerzas Armadas y es que según fuentes policiales una vez elevado este requerimiento se podría tener la cantidad exacta del personal de las Fuerzas Armadas. Aquí en el distrito de San Juan del Urigancho se ha detectado 34 puntos en donde estarían apostados tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM exitosa La Voz que integra el Perú.